En ese taller precisamente nos hemos colado, estamos con Almudena de la Asociación Diversas de aquí de Palencia y es ella la que nos va a contar exactamente cómo funciona la asociación y qué objetivo tiene Almudena. Muy buenas tardes, exactamente a qué os dedicáis y cómo trabajáis con las mujeres, con estos colectivos vulnerables. Hola, muy buenas tardes. Primero, gracias por venir y contaros un poco que la Asociación Diversas es una asociación de mujeres cuyo principal objetivo es promover la igualdad desde un enfoque de diversidad de muchos tipos de mujeres y la prevención de violencia de género. No solo prevención, tenemos un servicio especializado de atención a mujeres que estén viviendo estas situaciones o que necesiten informarse sobre ello y trabajamos paralelamente desde la Escuela de Empoderamiento, que es una serie de actividades en las que tratamos que las mujeres vayamos ganando en ese poderío, en esa fuerza necesaria para sabernos enfrentar con éxito a situaciones de injusticia de género. Una confianza que se necesita en todos los ámbitos de la vida, que es necesaria para todo, no es una confianza solo física, ¿verdad, Almudena? Este taller es solo una de las actividades que ya se organizan, pero exactamente, bueno, pues aquí se las ayuda a que aprendan a defenderse, a que sepan al menos escapar de una situación de peligro. La verdad es que tiene otra connotación, eso, más de autodefensa simbólica, que es el aprender a decir que no, el aprender a poner los espacios, delimitar nuestras áreas de seguridad, y eso tiene mucho que ver con las mujeres, que no hemos aprendido en general a tener esa confianza para saber decir que no, vamos. Que muchas veces pensamos tanto en los demás, que esto es lo que se nos ha entrenado, que pasamos por encima de nuestros propios límites. Esto genera una autoestima más baja, sentimientos de culpabilidad, son situaciones que vemos que se van repitiendo bastante. Puede ser incluso sorpresa para el propio agresor el hecho de que la mujer esté segura en un momento complicado y se sienta fuerte, al menos psicológicamente. Yo creo que es un 80% de las prevenciones de la violencia callejera o de la vida, ¿no? Un pisar fuerte, una mirada potente, un tono de voz, son cosas muy, muy importantes que habría que entrenar desde bien pequeñas. Entonces, cuando hemos llegado a este taller, que os hemos interrumpido, Almudena, exactamente, ¿en qué estabais trabajando o qué estabais enseñando? Bueno, pues estamos un poco hoy dando varias cosas, desde puñetazos, desde cómo poder dar los toques, ¿no? Puede practicar también aquí con el saco primero, ¿no? Con el saco trabajamos fuerza y un poco la técnica y luego, pues, muy importante, practicar en parejas para ganar eso en los reflejos y así. Entonces, estamos viendo un poco, pues, ¿no?, cómo sacar la fuerza desde la cadera, no solo desde el brazo, poder dar el puño con el brazo bien extendido y bien recto para prevenir golpes, o sea, lesiones de muñeca, de nudillos. ¿Has escuchado, Almudena, que nada de patadas o que en principio íbamos a evitar las patadas? ¿Qué es lo que puede pasar? Como somos varias maestras, cada una tiene un poco sus técnicas. A mí, especialmente, me gustan las patadas, pero tienen que ser muy rápidas, muy concisas, para que no se te coja... No se agarren la pierna, ¿no? Exactamente. Y lo que más el equilibrio. Es importante que la gente también sepa que lo importante no todo es la fuerza, ¿verdad?, que todo se puede entrenar y que es técnica, mucha parte. Claro, es técnica y, ya te digo, una actitud, un autoconvencerse de que una puede. Venga, pues, vamos a enseñar que nos enseñen alguna llave, algo, vamos a ver, para saber exactamente cómo tenemos que actuar. ¿Yo de qué voy a hacer en esta práctica? Vas a hacer de agresor, en este caso. De agresor, vaya, me tocó. Venga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, por ejemplo, vamos a hacer una garra de cuello frontal. Que es algo muy básico, ¿no? Es algo que puede ser muy fácil. Entonces, dependiendo de las características de la persona agresora, se puede salir o bien para arriba, si vemos que vamos a tener fuerza suficiente con el hueso, o bien para abajo agarrándonos las manos, que doblas el codo, o bien si es una persona muy fuerte y muy vigorosa, se podría valorar entrar a atacar por dentro. Siempre en esta zona que tenemos de lugar, ¿no? En la zona de la cara es muy delicada, los genitales también, entonces se puede hacer como un combo de arriba y abajo, cara y genitales. Bien, con esta parte de la mano, a la barbilla, a la nariz, en cualquiera de esas zonas, puedes tener oportunidad. Porque es habitual que a la víctima la agarren por el cuello, ¿no? Por ejemplo, puede ser habitual. Es importante, también se señalan en estos talleres, que no hay que despistarse nunca, ¿no? Porque el peligro puede venir por cualquier sitio. Claro, hay que estar atentas. ¿Ya está claro? ¿Y aquí qué tengo que hacer? Aquí, para soltarme. Vas a intentar soltarte un poco con la mano. Sí. Haciendo fuerza. Vas a girar hacia la izquierda. Sí. Vas a meter el codo, porque me tienes libre. Para golpearte. Exactamente. Vamos a generar daño y ya estamos un poco libres, ¿vale? Bueno, eso está claro que todavía me queda muchísimo por aprender en estas clases. Voy a quedarme un ratito más con ellas para poder saber cómo defenderme y ganar en autoconfianza, porque habéis visto que me queda muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!